¡Vamos adelante con este viaje de más a China y los tres puntos que usted me proponía para su tratamiento! Primero, el viaje a China. El viaje a China es por la urgencia de la necesidad. Recordá que esta corrida cambiaria la desató el FMI cuando no le dio el crédito puente a la Argentina de 5.000 millones de dólares. Si un país que tiene, este año vamos a tratar cerca de 100.000 millones de dólares de exportaciones, pese a la sequía, 100.000 millones de dólares, no le dio 5.000 millones de dólares de crédito puente, sabiendo que tuvimos una sequía muy fuerte, que los exportadores están pisando la liquidación de las exportaciones y que los derechos de exportación ingresan por cuenta gota. Sabiendo todo eso, lo hago el día de abril, por supuesto, el día de abril no le dio el crédito puente, y el 11, el dólar estaba a 390 pesos, pasó a 490 pesos. O sea, esta corrida cambiaria la provocó el FMI y no inocentemente. Ahora bien, él igualmente más al decir, bueno, ya que nos van a dar el crédito puente, adelante, me, nosotros estamos convirtiendo el stand-by de más que de tres años, vencimiento de tres años, cada vencimiento de capital, nosotros no le pagamos el capital, le pagamos los intereses al FMI. El capital no lo prestan ellos para que nosotros le paguemos. Entonces, bueno, adelante, me los pago de junio, septiembre y diciembre, porque es por trimestre, y yo con eso me financio el año. Son 10.600 millones de dólares. Estados Unidos, que fue rápido para darle la plata a Maxi, dijo, lo tiene que decir la dirección del fondo, el bubar del fondo, y se reúne recién el 14 de junio. El 14 de junio hay trascendido porque Estados Unidos le dijo que iba a apoyar la moción argentina, se lo van a dar, pero antes es un gadunga. Entonces, ¿qué hizo, Maza? Demostrando cierto grado de libertad, que yo no se lo adjudicaba. Demostrando cierto grado de libertad, acuerda con China, porque el futuro nuestro, con vos, Néstor, y en tu programa lo hemos hablado muchas veces, es los BRIC. La Argentina tiene economía complementaria con los países miembros de los BRIC. De hecho, los dos principales sociocomerciales que tenemos nosotros son Brasil y China, y son con picos miembros de los BRIC, que es la unión entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se le está invitando a la Argentina a participar. La Argentina ahora está más allá, ¿por qué? Porque ellos son los que hacen inversiones. Pero yo lo digo yo, lo dice Jorge Arguello. Jorge Arguello es el embajador argentino en Washington, en Estados Unidos. El embajador argentino de Estados Unidos es el embajador que Arguello. Le dijo al embajador estadounidense en la Argentina, le dijo a Mark Stanley, le dijo a Mark Stanley que, ustedes no quieren que nosotros nos sonamos a China, pero China nos da crédito para inversión, para producción. Está financiando la represa sobre el río Santa Cruz, que se llaman Néstor Kirchner y Sheperni, que nos quiere financiar al Tucha 3. Está haciendo un cachuarín a 4.000 metros de altura en Cucuy. Está haciendo una fuente de energía solar. Ellos nos ponen plata para invertir y ustedes quieren que nosotros no nos amamos a ellos. No, de ninguna manera nosotros vamos a estar trabajando con China. O sea que de algún grado, algún grado, yo no digo que esto es independencia, pero de algún grado de libertad te dan, y Estados Unidos con arreglar la gente tiene que aceptar que hoy el ministro de Maza, que es el superministro, Alberto Fernández, que ha aclarado que siempre estuvo dibujado Maza ahora, entonces el superministro está en Shanghái y después va a ir a Beijing, que la capital está negociando créditos para la producción, está financiándole la idea de máxima que nos den 8.000 millones de dólares en yuanes para que nosotros le paguemos el déficit comercial a ellos y no tengamos que comprar dólares para pagarles. Todo esto es lo que se está negociando y van a venir con las fojas completas. No digo totalmente llenas, pero sí con los objetivos, los principales objetivos cumplidos. Porque China tiene 1.400 millones de habitantes para alimentar, necesita el litio para la carrera de las baterías modernas, y necesita energía porque ellos tienen energía en base al coche, en base al carbón mineral. Por todo eso que sabemos que con China el acuerdo va a ser justicia. Sí, de todas maneras creo, querido Horacio, que podrás coincidir o no conmigo, lo que se ve y lo dice Ferreira, el que está llevando adelante las dos represas, que no se puede ir a China con tres posiciones. El gobierno nuestro lo que no está mostrando, más allá del poder, todo el poder a masa, es una coherencia en esto, porque ese juego de presiones que vos resolves y resumís, es un juego fuerte en el que se impacta en Brasil y en todo lo demás. Y Argentina no ha definido, desgraciadamente, en estos cuatro años el ingreso a los BRICS, y sí negociaciones con el banco de los BRICS, que es otra cosa. Digo, de ingresar a los BRICS estaríamos en una posición de fuerza mucho más fuerte, más grande, más importante, que es solo en el banco. Pero bueno, esto es una opinión y me parece que de acá a las elecciones estas cosas se tienen que definir, porque si no vamos a seguir aún ganando las elecciones después en medio de un depelote de que no aclaramos bien cuál es nuestra posición, que yo coincido con vos, tiene que ser a favor del multilateralismo y negociar con todo el mundo. Pero seguro, tal cual está diciendo, lo que decís es una clara verdad. Es más, está la empresa, Techin es la primera que se opone a que vengan los chinos, porque se sabe que los chinos van a vender los caños sin cultura a la mitad de precios, que Techin tiene un brutal chorre de precios, una brutal ruvalía saca de la venta sin límite de los caños sin cultura a un precio exorbitante. Techin, los grandes grupos económicos locales, se oponen a ellos. Pero te quiero decir una cosa, también es cierto que vos lo necesitás, o sea, acá hay algo geopolítico que vos necesitás. Por eso que Estados Unidos presiona, presiona para que los candidatos a presidente sean o Massa o Rodríguez Larreta o Hugo de Pedro que ellos puedan manejar. Quieren poner un títere como presidente de la Argentina que ellos puedan manejar, que diga sí, Juana, a cada vez que hay reuniones internacionales para aplicar la posición con respecto a Cuba, Venezuela, Rusia. Quieren que la Argentina apoye siempre la moción de Estados Unidos, como lo vino haciendo el gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, esto es lo que pretenden que continúe, sea con Massa, con Hugo de Pedro, con Rodríguez Larreta, con quien sea, ellos pretenden que esto siga así. Por eso es que presionan hasta último momento, saben que el futuro de la Argentina es con China, es con los países del BRIC, pero presiona a último momento para que la Argentina no ingrese y cuando vuelven con un gobierno la primera condición que van a decir es que no ingrese hasta los BRIC. Esta es la verdad de la trama, la verdad de la trama es que ellos le van a decir al nuevo gobierno, sea Rodríguez Larreta o sea Massa, no ingresar a las condiciones, nosotros apoyamos por las condiciones que vos no ingresás a los BRIC. Es así, es así. Bueno, pero contame un poco lo que tenías planteado para hoy con respecto a salario, con respecto a los planteos que vos traías, que nos quedan pocos minutos. Mirá, rápidamente. La distribución del ingreso, perdón, no me salía la palabra, y la reserva del Banco Central. ¿Por qué hay un informe que hizo Flaxo, el cuaderno número 29 sobre distribución del ingreso, donde demuestra que en el 2015 los trabajadores participaban con el 51,8% del PBI, más que en la época de Perón, más que en el 74, que en el 50, 51,8%. Y en cambio, en diciembre del 2022, eso bajó a 43,3%. Esa brutal caía en esos siete años, cuatro, siete años completos, cuatro años de Macri, y tres de Alberto Fernández, eso implicó, según el cálculo que hace Flaxo, una transferencia de los asalariados al capital, 87.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial. 87.800 millones de dólares. Una pluralidad que le dimos a los trabajadores, un trabajo no pagado, se lo reconocimos al capital. Por eso que el capital tiene alta tasa de inversión. Pero no en cualquier lado. Tiene alta tasa de inversión en agricultura, en automotriz, en hidrocarburos, en minerales, y algo de informática, a los que les interesa a ellos. Después, lo demás que de gente, lo que les interesa a ellos es a los que se exportan. Hacen todo esto para exportar. Entonces, lo que están haciendo es perfilar a un país, así como Estados Unidos presiona para que no le damos a los BRIC, ellos presionan para seguirle vendiendo al mundo occidental, o también a países orientales, pero no de los BRIC, para venderle alimentos, que es lo que estamos haciendo. Entonces, esa primarización de nuestra economía, el perfil lo demostró, que no hay industria, no hay construcción, no hay trabajo interno, porque se transfieren todas las riquezas hacia el exterior. El que tiene dólar gana plata, el que vive de peso, ese tiene que pagarle la ganancia, el plus de ganancia, que tienen todos los que puedan obtener dólares. La Argentina se perfila de esa manera, solamente como una economía, una factoría externa, vender hacia afuera y no hacia el mercado interno. Muy bien, querido Horacio Robeli, por la síntesis, te liberamos y seguramente la semana que viene prolijaremos el tema de los tangos para que podamos escuchar con más tranquilidad. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, Néstor, un gran abrazo. Chau, chau. Chau.